¿Qué tal mi bonsaista? Espero que te encuentres muy bien. En este vídeo te voy a mencionar 20 especies de árboles que son ideales para ser bonsai así que vamos a ello. Muy bien antes de comenzar te voy a mencionar tres características que no debe de tener la especie que tú elijas para ser bonsai número 1 especies que tengan hojas grandes número 2 especies que sean de crecimiento muy rápido y número 3 especies que sean de corta vida no queremos árboles o arbustos que tengan una muy corta vida de unos pocos años ni tampoco que produzcan unas hojas gigantescas y mucho menos que sean un crecimiento súper rápido y tengamos que estar pinzando y podando cada cierto tiempo y bien teniendo en cuenta lo que no queremos en una especie para hacer bonsai ahora vamos a ver lo que si queremos en lo que si requerimos nosotros que la especie nos aporte para poder hacer bonsai de una forma adecuada bueno esto sería todo lo contrario especies que produzcan por sí solas por sí solas hojas pequeñas que sean de un crecimiento medio o incluso lento y también que sean especies muy longevas entonces aclarados estos tres puntos te voy a mencionar una lista con 20 especies que cumplen con estas características y son idóneas para ser bonsai ya que éstas se usan ampliamente al alrededor del mundo para ser bonsais hermosos así que vamos a ello número 1 cualquier tipo de arce pero si nos vamos por un arce en específico arce palmatum el arce palmatum es un árbol que con un poco de trabajo podemos hacer si adquiere uno de estos para comenzar a trabajarlo como bonsai número 2 ficus de hoja pequeña vale como éste ficus retusa o ficus benjamina estos dos se usan ampliamente para hacer bonsai ya que son una especie muy resistente que produce hoja pequeña por sí solo y es muy resistente en el número 3 tenemos los olmos toda la variedad de olmos nos valen para hacer bonsai ya que los olmos brotan por casi cualquier parte podemos incluso ver olmos que brotan en la base y en unos pocos años producen troncos con una corteza leñosa que se ve estéticamente muy bien en el número 5 tenemos aliquidambar disculpen y en el número 6 tenemos la cerilla poetida se las voy a dejar aquí estos he encontrado los nombres científicos y algunos también vienen con sus nombres comunes pero ya saben que a veces los nombres científicos son un poco difíciles de pronunciar ahora vamos con el apartado de arbustos que arbustos nos valen para hacer bonsai en el número 1 tenemos al membrillo japonés voy a pronunciar aquí su nombre científico chaenomeles japónica ya saben que los nombres científicos son un poco complicados de pronunciar en el segundo lugar tenemos a la camellia en el tercer lugar tenemos el beberis o beberis creo que lo estoy pronunciando bien en el cuarto lugar tenemos el bruxus el bruxus yo si lo conozco yo lo he visto en bonsai y en quinto lugar tenemos el fortia todo esto que estoy pronunciando te lo voy a poner aquí en el vídeo escrito de forma correcta para que tú lo puedas copiar y poner en un buscador y también en la descripción te voy a dejar la lista completa de estas 20 especies para que tú busques cómo se ve cada una de ellas y también busques una ficha técnica de sus cuidados ahora vamos con mi apartado favorito las coníferas en las especies de las coníferas tenemos el pinus silvestris que es una de las especies de pinos más fáciles de cuidar y que se usa ampliamente para hacer bonsai en todo el mundo en segundo lugar tenemos el pinus alopensis y en tercer lugar tenemos el pinus pinea el cual a mí no me ha tocado verlo personalmente como es el bonsai pero en el cuarto lugar tenemos a los cipres de los plátanos o el taxodium como le llaman en el quinto lugar tenemos al taxus mejor conocido como tejo y en el sexto lugar tenemos el cupressum o mejor conocido como cipres ahora antes de terminar vamos con el apartado de las plantas trepadoras las plantas trepadoras aquí en el número uno tenemos al jasmín nudiforium mejor conocido como jasmín y por supuesto tenemos a la bugambilia y también tenemos al llamar en muy poco tiempo y bien voy a dejar el video hasta aquí espero que te haya gustado esta información te voy a dejar la lista de estas especies aquí abajo en la descripción para que tú investigues más al respecto y ya sabes si te gustó este video y te fue útil no olvides suscribirte a este fabuloso canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas todas las notificaciones cuando yo suba un próximo video así que te veo muy pronto en un próximo video hasta muy pronto mi bonsaiista y ¡Gracias!